Es esta antena que hoy se emplaza en este monumento, fiel representante de ese equipo que tan honrosamente, a través de la operación de su personal, supo cumplir con la misión asignada. La actividad de los especialistas de vigilancia y control del espacio durante la batalla por la recuperación de nuestras islas, merecía entonces un espacio de homenaje en el territorio de este partido. Hoy venimos a inaugurar también, con mucho sentimiento, esta demostración del valor de nuestros hombres y mujeres en la defensa de la soberanía nacional, esta antena de radar. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes de estar presentes, y muy particularmente a los hombres de la Fuerza Aérea Argentina, esta demostración de calidez y de confianza y de contribución al pueblo de Merlo que demuestra esta entrega, para decirlo en una palabra más fuerte que donación, esta entrega de un elemento que tiene seguramente para ellos un gran valor histórico, pero sobre todas las cosas, un gran valor sentimental. Estará bien custodiado, estará bien expuesto, lo podrá ver el pueblo, lo podrán sentir y tocar las generaciones venideras, y seguramente todo nuestro pueblo va a proteger este testimonio de la valentía, el arrojo, la decisión de nuestros hombres en defensa de lo que los argentinos creemos justo, nuestros derechos, nuestra integridad territorial, nuestras islas australes. Este es un hecho más donde toda la ciudadanía puede observar un elemento que participó activamente en los derechos soberanos de nuestras islas Malvinas, que hoy, por suerte, la gestión es a través de los canales diplomáticos como debe ser. Así que estamos esperanzados de que vamos a seguir trabajando desde el país, todos los aspectos, todos los núcleos sociales para que esta gesta de Malvinas no haya sido en vano. Bueno, está al lado de un Gloster, al lado de un avión que fue históricamente el último Gloster que voló. Sí, la verdad que fue una de las ideas que tuvimos con Raúl, de que esta antena debería estar al lado de nuestro Gloster, que es un ícono de la aviación argentina, es un avión interceptor, que seguramente en el corto plazo probablemente haya un Mirage acá también, que fue un avión ícono también en la gesta de Malvinas. Así que ese es el sentido de esta, no una donación, sino una entrega a la ciudad de Merlo. ¿Cuál es la importancia de esta donación para las generaciones más chicas, verdad? Los chicos que se acercan a jugar a la colonial y ven esto, le pueden preguntar a sus padres de qué se trata y ahí empezar a conocer la historia. Me parece que es parte de la identidad que tiene que tener todo pueblo. O sea, que nosotros desde la juventud, cosas que a lo mejor en el pasado no ocurrían, sepamos qué tenemos. O sea, las Fuerzas Armadas son parte de la ciudadanía. Los elementos que tienen las Fuerzas Armadas, el presupuesto, los gastos que tienen las Fuerzas Armadas, en cierta manera son una inversión para nuestra ciudad, para nuestro pueblo. Es importante que desde los chiquitos aprendan que esto es de ellos también y que todo lo que tienen las Fuerzas Armadas también es parte de ellos.